Y los diputados aprobaron en lo general la Ley Federal de Derechos, la primera del Paquete Económico 2016. La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 419 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de inmediato iniciaron la discusión en lo particular. Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gina Cruz Blackledge, señaló que dicha ley tiene como propósito dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del marco normativo fiscal en cuanto al cobro de derechos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación. La diputada panista afirmó que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos se enmarcan en la Ley de Ingresos para el próximo año, que la Cámara de Diputados deberá aprobar en su totalidad a más tardar el próximo martes 20 de octubre y turnarla al Senado para su análisis y eventual ratificación. Reiterando que el proyecto que se somete a su consideración es el resultado de un análisis serio, plural y profundo por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. En este mismo tenor, el PRI en voz de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, destacó que el dictamen elimina el cobro de derechos por algunos servicios que presta el Estado, lo que beneficia al público en general, así como consideró que el paquete económico es congruente con el entorno económico y favorecerá la estabilidad de la economía familiar. Preservar la estabilidad de nuestra economía es la prioridad, pero a la vez proteger los recursos destinados a las necesidades que más le importan a los mexicanos como el combate a la pobreza, programas de seguridad pública, educación, ciencia, tecnología y cultura. Para concluir, manifiesto a nombre de la bancada del PRI y en lo personal mi reconocimiento y respeto hacia cada uno de mis compañeras y compañeros legisladores y los invito a votar a favor de este dictamen porque es un voto a favor de la estabilidad, de la competitividad y del desarrollo de México. Que nuestras diferencias sean las fortalezas que nuestro país necesita para hacer de él una democracia de resultados y un país de oportunidades. Logremos juntos las grandes transformaciones que México... Al fijar la postura del PRD, el diputado Candelario Pérez Alvarado consideró que los ingresos por derechos deben contar con un destino específico, por lo que celebra la devolución del pago por concepto de explotación de aguas nacionales para la construcción de infraestructura en las zonas que aportan el recurso. En el caso de la Ley Federal de Derechos, en cuya reforma que hoy nos ocupa, una parte de los ingresos obtenidos por el gobierno federal, dándole un destino directo y específico. Reforma que podrá ser aplicable a partir del próximo ejercicio fiscal si contamos con el voto favorable de la Asamblea y con la brevedad que indica el tiempo constitucional del Senado de la República. Con información de Roberto José Pacheco. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.